El Abogado de la Vega Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. El Abogado de la Vega Bienvenido a Contraponentes.cero con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás Esteban? Todo bien Colina, afortunadamente miércoles no tendrán paz. El día favorito de los enchufados, de los bolivurgueses, de los militares, de toda la gente que ha cometido actos atroces y que creen que la gente se va a olvidar. De todos los malandros y delincuentes. Es el día favorito de ellos porque aquí los exponemos y los sometemos al escarnio público y que la gente sepa un poco más de lo que está ocurriendo. En esta oportunidad vamos a hablar de los militares. Fíjate que esta semana se publicaron unas fotografías que vamos a ver en pantalla donde el director de la Escuela Militar de la Guardia Nacional, antes se llamaba Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional, la se llama Escuela Militar o Academia Militar de la Guardia Nacional. El general de Brigada Rosales Molina, que lo vemos en pantalla, bueno, recibió en la entrada de la escuela a ese sujeto que está del lado izquierdo en la pantalla, sí, izquierdo, sí, del lado izquierdo en la pantalla, que tiene una colita y un tapabocas. Bueno, ese que está ahí es un oficial, es un teniente coronel de la Guardia Nacional que se llama Gramco Arteaga, ¿se acuerdan de ese teniente coronel? Ese teniente coronel es el responsable del asesinato de Oscar Pérez, él trabajaba en el FAJ y creo que ahora está en la dirección de Contingencia Militar, es el responsable de desapariciones extrajudiciales en Venezuela, es el responsable de la violación de los derechos humanos, bueno, y se presentó a un evento ahí en la Foguardia o la Academia Militar de la Guardia Nacional completamente vestido de civil y con una cola. Imagínense eso, un oficial de la Guardia Nacional en el alma mater de la Guardia Nacional completamente vestido de civil y con una cola, como lo vieron en la primera fotografía, ahí está también en la fotografía, y recibido pues en la entrada por el general de brigada, ese que está ahí, Rosales Molina, que es el director, en una actitud bastante, no sé, como escoltándolo, como complaciente. Esto, la verdad es que demuestra cómo se ha perdido el decoro, cómo se ha perdido la disciplina, cómo se ha perdido el respeto a la institución. Primero, este señor, gran cuartiaga, vestido de civil y con cola, dándole un mal ejemplo a los caletes, en la escuela militar, y segundo, el general prácticamente escoltándolo o rindiéndole plenitensía, lo que demuestra que en Venezuela pues ya el respeto y la subordinación se perdió, y lo que importa es cuán conectado estés al poder. Bueno, como este señor hace lo que le da la gana, porque trabajaba en el FAS y ahora en la Dirección de Inteligencia Militar, bueno, entonces el general pues permite que haga lo que quiera. Y este mismo general es el responsable, ahora vamos a ver la fotografía, al igual que otros que son directores de escuelas, antes un cadete era el reflejo de la pulcritud, de la marcialidad, del buen porte militar, de la buena presencia, de hecho cuando uno salía, digo no salía porque yo también fui cadete, a la calle, pues chequeaban de que estuviera rigurosamente bien uniformado y dar una imagen realmente pública. Bueno, ahí está la imagen de los cadetes hoy en día. Hay una mezcla allí de desnutrición con uniformes mal confeccionados. Es lamentable que la desidia, la falta de respeto, la corrupción haya llegado hasta ese fondo, o sea, hasta lo más sagrado para las Fuerzas Armadas que eran los cadetes, fíjense los cadetes como están ahí, famélicos, con uniformes que le quedan completamente grandes, parecen unos mamarrachos, esa es la realidad, esa es la realidad. Y esos que están ahí son cadetes de la Guardia Nacional, de la cual es responsabilidad de Rosales Molina, del que hablamos inicialmente, y esto realmente evidencia pues el grado de dejadez en la que se encuentra el país, que ya no es nada más para el ciudadano común, sino también para la escuela militar. Y como alguien me colocaba en Twitter, voy a utilizar ese comentario, los oficiales de antes que vivieron lo que era la pulcritud, lo que era el porte marcial, los que fueron formados para mostrar la hidalguía del militar, son los que están permitiendo esta desfachatez dentro de las Fuerzas Armadas, son los responsables de lo que está ocurriendo y ellos no hacen absolutamente nada. Ese tipo de oficiales, conjuntamente con los que se han prestado para destruir el país, esos no tendrán paz, porque cuando esto pase, tendrán que pagar por haber contribuido por la destrucción de la institución Fuerzas Armadas. No solo por los actos que han cometido, sino por haber destruido el semillero de donde vienen los futuros oficiales. Fíjate a los Molina, y acá ya hemos hablado de eso también en reiteradas ocasiones, que es la degradación de las instituciones, esto va desde lo político hasta lo social y hasta lo militar. Obviamente cuando tú llegas a este nivel en el área militar, tú garantizas que ya no haya ningún tipo de muro de contención armado, que es lo importante para las tiranías, que puede hacerle frente justamente a la tiranía. Cuando se llega a este nivel de degradación, cuando se llega a este nivel tan bajo, en donde como tú dices, ni respetan a los cadetes, que es como lo sagrado de toda esa institución, es con los que nadie se mete, es a los que nadie utiliza. De hecho, me acuerdo que una vez colocamos un video que de una u otra manera mostraba ya esto en un nivel, porque habían sacado a los cadetes para reprimir unas manifestaciones que habían. Entonces, bueno, ya esto es como una bola de nieve que ha venido creciendo, ha venido creciendo y ya se llega a este punto, en donde están en un estado bastante lamentable los cadetes y se le dan esos uniformes totalmente como tú dices. Tú que eres un tipo joven, tú ves un cadete así, ¿qué piensas? No, bueno, yo digo que es esto, o sea, con uniformes que les quedan grandes, los cinturones torcidos, eso no puede representar una institución que en teoría debería tener prestigio. Tú ves a los militares, por ejemplo, de acá de Estados Unidos, Colina, todo el mundo los respeta. Hoy es día de veteranos justamente, por cierto. En todos los sitios de comida rápida, en los restaurantes, en cuestiones, hacen promociones, les brindan cosas gratis, les regalan cosas. Es decir, acá hay respeto a la institución, acá tanto los civiles como la propia institución se hace respetar. Y bueno, los civiles por eso, yo lo he visto, en líneas de supermercados les dan paso o les brindan cosas, les agradecen por su servicio acá a rato. En Venezuela, ¿quién les puede agradecer algo a estos militares, y que han llevado a los cadetes justamente a ese estado? Y bueno, Colina, este señor gran cuartelaje se llama, ¿no? Sí. Habrá que hacerlo porque vamos a recordar a nuestra audiencia que ahora tenemos una página que es www.contrapodernews.com y ahí tenemos una sección llamada Corruptos en la Mira. Tendrá que colocarlo entonces a este señor en Corruptos en la Mira y colocar todo eso que está diciendo, Colina, para que quede ya en registro escrito y que la gente no se le olvide. Para que cuando haya que buscarlo, allá aparezcan todos los detalles de lo que representó este tipo y colocando, como tú muy bien dijiste, Colina, no solamente los crímenes, ¿no? Todos los crímenes de los que han participado directa o indirectamente, sino también que han permitido este tipo de cosas, que bueno, es otro crimen, quizá no está escrito, pero yo pienso que es otro crimen porque demuestra lo más lamentable o lo más decadente de lo que es la tiranía de Venezuela. Es un crimen nefasto. Lo es. Y la verdad es que uno ve esto y da dolor, porque en nuestra época no era así. O sea, quiere decir que existe un nivel de degradación. Ya no es nada más en lo ideológico, sino en lo físico, en lo moral, en lo espiritual, y es lamentable. Yo no sé, habrá que hacer un gran esfuerzo para reconstruir a un país que está ya a este nivel. Y lamento mucho, porque ese señor que es general de brigada, director de la escuela, es compañero mío, lamento mucho que existan oficiales que se presten para esto y que no hagan lo que juraron hacer y que no hagan lo correcto. Bueno, Colina, otros que no tendrán paz y que también demuestran la decadencia de Venezuela y que también demuestran lo peor de la tiranía son juntamente los borregos. En esta oportunidad, una persona muy conocida, ¿no? Que en su momento fue a la mecate de Hugo Chávez, de la revolución, de la tiranía. Se jactaba a decir que estaba apoyando todo el proceso revolucionario, ¿no? Y bueno, la realidad le ha dado un golpe bastante duro en la cara. Vamos a ver de quién se trata. Adelante. ¿Hoy en día te sientes chavista? Sí, mi familia siempre fue chavista. Mi mamá pertenecía a la Liga Socialista desde los 15 años por un tío que tenía que era de izquierda. Y en este caso, bueno, yo me crié en ese ambiente. Y de alguna otra manera, bueno, quizás no estoy, como se dice, de lleno, pero sí me interesa un poco porque a futuro yo aspiro ser un ministro, ser un dirigente del deporte. Y bueno, ese es mi intención. ¿Y crees que los ideales socialistas del fallecido presidente Hugo Chávez se cumplen en la Venezuela de hoy? Sí, bueno, en sus parámetros creo que cumplen. Quizás se han presentado situaciones en el país que quizás yo no las puedo conocer profundamente porque no estoy vinculado de lleno a la política. Pero en el deporte como tal, sí han cumplido. A pesar de que hay una situación económica, una dificultad en el país, con el deporte han cumplido. Luego, no sabía que en el recibimiento me iban a dar algo tan importante como es la espada de nuestro libertador Simón Bolívar. Algo histórico, un emblema para nuestro país. Y yo dije, bueno, guau, o sea, tengo la dicha de hoy en día tener una espada con que nuestro libertador luchó, con que libertó a nuestro país. y le doy las gracias porque hoy en día de los pocos personajes que tienen esta espada yo soy uno y puedo enseñársela a mis hijos y a un próximo futuro a mis nietos, ¿no? Bueno, sí, nos estamos divirtiendo realmente porque, primero, que ese reconocimiento que él dice, la espada de Bolívar, que la prostituyeron. Ese reconocimiento no vale absolutamente nada, por lo menos en estos periodos de tiranía, porque se la dieron, mientras más malandro, mientras más arrastrado, mientras más criminal. Entonces, mayor oportunidad tenía de ganarte ese reconocimiento por parte de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. Bueno, de hecho, Gadafi creo que también tuvo la espada, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, toda esa cuerda de malandros y de gente abusadora. Segundo, bueno, no sé si vieron ahí las imágenes que estaba haciendo Uber, Globo, pasó de ser medallista olímpico a ser un repartidor como cualquier otro de los venezolanos que están en el exterior, justamente debido a la situación. Entonces, él apoyó mucho el proceso. Él quería ser ministro, pobrecito, le rompieron los sueños al señor Rubén Milimardo. Para los que no se acuerden, él fue campeón de esgrima, fue justamente, y bueno, acá lo que está... De oro, ¿no? Sí, oro olímpico. Exacto, oro olímpico. Acá lo que está demostrando, justamente, como hablábamos en la primera parte de la decadencia de la institución militar, mira esto, la decadencia del deporte. Ahí está, y que además él dice que han cumplido, le habrán cumplido a él, le habrán cumplido... Ah, bueno, imagínate tú. Están diciendo que es el número uno, ¿no? Del mundo del esgrima. Entonces, bueno, realmente, cuando tú ves esto, Colina, estás a la vera de mecate, al final no se le dio lo que él quería y terminó la realidad dándole un golpe bien duro en la cabeza. Esa espada no se le hará a mostrar a tus hijos porque no te sirve de nada, te le hará a meter por donde el sol no te pega porque lamentablemente tú, Rubén Limardo, lo que has demostrado es ser un arrastrado y que, bueno, no cumpliste tus sueños. Afortunadamente, eso de verdad que lo agradezco, lo aplaudo, porque realmente te tocó sufrir en carne propia, una parte, no todas, pero te tocó sufrir en carne propia, lo que están sufriendo muchos venezolanos por culpa de esa tiranía que tú apoyaste. Bueno, lamentablemente pasar de ser un orgullo nacional porque yo particularmente me sentí muy contento cuando él ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, a pesar de que siempre supe que el tipo apoyaba al chavismo, pero me sentí contento porque, bueno, sí, uno se enorgullece cuando un deportista en la selección logra un puesto importante, pero verlo en esta declaración y verlo repartiendo Uber Eats en Polonia, específicamente, bueno, Rubén Limardo ganó el oro olímpico pero no pudo llegar a ser ministro de la Revolución, mal por él. Era su sueño. Y quién sabe si el España no le empeñó, porque si está repartiendo Uber Eats, a lo mejor le empeñó para poder subsistir. Y tiene razón, Esteban. ¿Quién 19 en Polonia? Tiene razón, Esteban. Tiene razón en decir que la espada de Bolívar la prostituyó. ¿Tú sabes quién le entregaban la espada de Bolívar en Venezuela? La réplica. Se la entregaban a los generales que ascendían. Primero la prostituyeron porque se la entregaban a no sé cuántos generales. Después salieron a cuanto dictador y a cuanto malandro pasaba por Venezuela. Hasta el tipo este de Irán, no me acuerdo el nombre, el flaquito de bigote, no me acuerdo el nombre del tipo ese. El de Irán. El de Irán. Amadineyá. Mamud Amadineyá. Hasta él salió la espada de... Y ahora se la dieron a este sujeto que, bueno, en cierta forma se la merecía, porque, bueno, había hecho algo importante. Sí, pero ya no vale nada. Pero fíjate que terminó. Y me estaban diciendo aquí que él tiene 19 años en Polonia y parece que es diputado del PSUV. ¿Cómo se explica eso? Yo no sé si es diputado o no. Me están diciendo que sí es diputado del PSUV. Bueno, entonces imagínate. Un diputado del PSUV repartiendo comida rápida en Polonia pero no se puede mantener. Vaya usted a saber qué es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, lamentable. Eso es la revolución. Eso es el chavismo. Eso es realmente el chavismo. Eso que ustedes vieron con Rubén Limal. ¿Ah, sí? Por cierto, Esteban, la noticia del día es que Cecilia Sosa Gómez... Hablando de personajes nefastos. ¿Se acuerdan de Cecilia Sosa Gómez? ¿Se acuerdan quién es? Bueno, pues si no se acuerdan, vamos a verla en pantalla. Si tiene la fotografía ahí. Ahí tiene el titular del nacional. Ahí está Cecilia Sosa Gómez. Para los que no se acuerdan. Ella dice que solo de adentro es que podemos cesar la usurpación. Lo está diciendo el día de hoy. Y que el bloque constitucional por la democracia, algo así. Andy Puro es abogado supuestamente. Dice pues que hay que fortalecer a la Asamblea Nacional y que tiene que seguir después del 5 de enero. Que es necesario para la democracia del país que la Asamblea siga con sus funciones. Que es legal, ¿no? De acuerdo a ello. Y que solo de adentro se va a derrotar a la revolución. Que desde afuera, imposible. La señora, para los que no se acuerdan y tienen mala memoria, era la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia cuando Chávez ganó las elecciones la primera vez y ella permitió que no estaba en la Constitución que se hiciera un referéndum constituyentista. Para ser una constituyente que no existía en ninguna parte. No un referéndum. Para ser una constituyente que no existía legalmente en ninguna parte y ella, siendo presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, lo permitió. Lo permitió pensando que Hugo Chávez la iba a dejar allí. Ella permitió eso. La constituyente que se haya realizado, que era inconstitucional es responsabilidad de esta señora. Y ahora, 20 años después, 20 o 21? 21. 21 años después, entonces pretende darle visos de legalidad a algo que es completamente inconstitucional por esta constitución que nadie respete y por la otra también. Y por todas las constituciones que hayan existido en Venezuela que es extender el periodo de un organismo pues que ya hace esas sus funciones. Independientemente que hayan hacer unas elecciones que nadie reconoce. La Asamblea Nacional es legítima hasta el 5 de enero del año 2021. Hasta ahí llegan sus funciones. Bueno, ya pretende con un grupo de abogados hacerle creer a los venezolanos y a la comunidad internacional de que eso que ellos quieren hacer es legal. Pues no lo es. Y por segunda vez está traicionando a los venezolanos. Por segunda vez quiere permitir un acto que ve en contra de lo que quiere el ciudadano común y en contra de lo que establece la ley. Estos señores no cumplieron. Ustedes quieren extender un mandato que no existe en ninguna parte. Totalmente, Colina. Y fíjate que estos son los grandes magistrados, las personas expertas en leyes. Y bueno, desde un principio ella por intereses personales rompió las leyes. Desde un principio muy claro lo has dicho tú, Colina, quien permitió la constituyente que no estaba establecida en la constitución anterior como un mecanismo para cambiarse a ella. Correcto. Muy claro. Eso no aparecía en ninguna parte. La figura de la constituyente no aparecía. Esta señora lo permitió bueno, por intereses personales. También, al igual que a Rubén Limardo le salió muy mal la jugada porque ahora dónde está, quizás no en tanta desgracia pero no está en las posiciones de poder en las que ella le gustaría estar pero al final demuestra también como hemos venido hablando la decadencia de Venezuela. Estos son los super magistrados, estos son los expertos en leyes, los defensores que nos van a salvar en el área jurídica. Bueno, esta señora es parte del problema. Esta señora es una de las responsables de que Hugo Chávez haya podido llegar al poder y haya podido mantenerse por vías inconstitucionales pero con carácter entre comillas legales ¿no? O sea, vías inconstitucionales que no estaban establecidas en la constitución pero que de una u otra manera las legalizaron. Una cosa totalmente fuera de lugar, una tipa que más bien debería estar defendiendo las leyes, que debería estar interpretando de una manera correcta las leyes y los vacíos legales, lo único que hizo fue más bien romperla de una manera descarada y es responsable directa de lo que está sucediendo en Venezuela hoy en día. Así que con esta persona no hay nada que buscar. El que crea que quienes destruyeron a Venezuela pueden formar parte de la salida, quienes la destruyeron no solo los del régimen, también gente como ella, está equivocado porque con esta persona no se puede contar para reconstruir, son obstáculos en la libertad y en la reconstrucción de Venezuela. Lo que deberían hacer es esconderse, quedarse en su casa, terminar de pasar sus últimos días tranquilos y no entorpecer más porque lo que han hecho durante 20 años es entorpecer. Lo que han hecho es buscar salidas donde ellos tengan algún tipo de protagonismo y lo que han hecho es buscar soluciones que los beneficien a ellos y no al país. Esta señora no se opuso a lo que era inconstitucional y lo permitió por intereses personales. Entonces ahora, 20 años después, quiere que la gente se le olvida y se le olvidó de este problema para recordárselo, quiere venir a hacer lo mismo. Pues no. No tendrán paz. No tendrán paz. Lo vamos a sacar cuantas veces sea necesario y esta señora no hay que escucharla porque nunca defendió las leyes, nunca defendió la constitución, nunca defendió el imperio de la ley. Lo que ha hecho es buscar la plataforma para beneficiarse de ella y el grupito que siempre está alrededor de ella inclusive. Yo me acuerdo que estando en Altamira la nombraba para que formara parte de las supuestas juntas de gobierno que habían por los diferentes vías que se iba a salir de Hugo Chávez. Menos mal que no ocurrió. Menos mal que no ocurrió y estas son cosas que no deben de permitirse que se permanezcan en el tiempo porque al final del día lo que hacen es embaucar como nos han embaucado durante 20 años en cosas que no son beneficiosas para ningún venezolano. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy en Contrapodertes.cero. Y la entrevista también. Bueno, en este segmento, obviamente. Porque vamos a venir con una entrevista muy interesante sobre todo en el tema de la xenofobia en Colombia que ha estado generando bastante resquejemor y está generando bastante inconformidad en los venezolanos dentro de Colombia y fuera de Colombia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Contrapodertes.cero. El programa de la derecha en Factor del Poder que definitivamente el canal de la información aunque a todos les guste duele a quien les duela. Ya regresamos. Gracias.